Géminis, divina fusión de melodías entre estos dos maravillosos arcángeles. Vamos a ver el arcángel Rafael, que lo sana todo, qué mensaje tiene en estos momentos para vosotros y vosotras. Y el arcángel Miguel también, que tiene en estos momentos también. Y vamos a ver con el coro de ángeles celestiales también, que tiene que aportaros en estos momentos. Vamos a ver, unos mensajes los cuales también a veces tenéis que tener en cuenta para afrontar la situación también. La oración del arcángel Rafael, amado arcángel Rafael, gracias por ayudarme a relajarme y dormir profundamente, porque sé que me guías, me sanas y me proteges mientras lo hago. Bueno, pues estáis en un momento donde estáis teniendo que dormir bien, sobre todo un sueño reparador o quizás que también necesitáis un sueño que sea reparador. Os está diciendo el arcángel Rafael, sobre todo para sanar todo aquello que tenéis o que estéis viviendo, sobre todo mientras dormís. Todas aquellas preocupaciones para sanarlas, seguramente o tenéis que tener un sueño reparador o necesitáis dedicar más horas al descanso, sobre todo. La oración del arcángel Miguel, gracias por caminar cerca de mí en cada etapa del camino, por cogerme de la mano, por infundirme valentía y confianza, por conducir mis pensamientos y actos hacia el amor y el verdadero objetivo de mi vida. Bueno, pues el arcángel Miguel también os está diciendo que avancéis sin temor hacia adelante en aquello que hayáis emprendido, sobre todo. Que no tengáis temor a caminar en cada etapa del camino, de hecho le os está dando esa protección que necesitáis y esa confianza y sobre todo con esos pensamientos y actos que os conducen sobre todo hacia el amor, aquello que queréis en la vida, el sentido de vuestras vidas. Bueno, aquí tenéis el mensaje de los ángeles, el coro, el coro celestial. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Abre tus brazos, respira hondo. Es tiempo de decir, si aceptas el cambio, te doy el don de... Y los ángeles de aire, pues os están dando esa generosidad en estos momentos, sobre todo que debéis de tener hacia vosotros y vosotras mismas y hacia los demás. Y sobre todo, pues la apertura, la apertura de caminos en los cuales, pues, tenéis que avanzar sin temor o ya estáis avanzando sin temor sobre todo. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.